La guerra en Europa Ha finalizado la guerra en Europa Berlín, capital de un país destruido Ruinas y escombros, hasta donde alcanza la vista Así se ven casi todas las ciudades alemanas en 1945 La mayoría de los soldados pasa un largo año en lejanos campos de prisioneros Donde mueren muchos Solo unos pocos liberados del cautiverio de guerra regresan a su tierra Donde primero han de volver a construir un techo sobre sus cabezas En las estaciones se espera la llegada de los pocos trenes Imágenes de Alemania, refugiados en busca de albergue El destino de millones de alemanes Todos ellos vienen del este Cuatro potencias de ocupación se hacen cargo de Alemania La rutina diaria en el primer verano después de la guerra Organizada por medio del apoyo al esfuerzo propio Y bajo vigilancia de las potencias vencedoras Soldados de ocupación reparten comida La situación alimenticia es desoladora No se consigue el mínimo de calorías necesarias El suministro de agua y electricidad es apenas suficiente Escasamente hay algo para comprar Así se ayudan con el canje Florece el mercado negro Los cigarrillos reemplazan la moneda Acaparar algo de mantequilla y pan Determina la vida cotidiana de la mayoría Hasta el toque de queda Cuando otra vez hay que permanecer en casa Se viola la prohibición de salir Las mujeres que en sótano sobrevivieron la guerra Echan mano a la pala Y comienzan la reconstrucción Llenas de vivo coraje La historia de posguerra las llama Las Trüma Frauen Las mujeres de los escombros Los berlineses se enteran por una edición especial Los representantes de las potencias vencedoras Vienen a Alemania A la excapital del Reich, Berlín Y de ahí a Potsdam En julio de 1945 Se encuentran allí para deliberar Sobre el futuro de Alemania y de Europa Hasta entonces Finaliza también la guerra en el Pacífico En el palacio Cecilienhof Tiene lugar después de Teherán y Yalta La tercera y durante todo un decenio Última gran conferencia de los tres grandes Aquí se confirma Alemania conservará su unidad Y pagará reparaciones a los vencedores El poder supremo será asumido Por el Consejo de Control aliado en Berlín Se deberá impulsar el desarrollo democrático En las zonas de ocupación Los tres grandes Churchill, Truman y Stalin Parecen estar de acuerdo Frente a la cuestión alemana En el verano de 1945 A la cabeza de las medidas de los aliados Se encuentran La desnaxificación Y desmilitarización de Alemania Grandes y pequeños dignatarios Del régimen nazi Son arrestados Y llevados a campos de detención Bond La nueva capital Engalanada con banderas El 7 de septiembre Se reúne en el reformado edificio De la Academia de Pedagogía El primer Bundestag El presidente del partido Socialdemócrata Kurt Schumacher El alto comisario norteamericano McCloy El alto comisario británico Robertson Y Konrad Adenauer Ingresan a la Casa Federal El 12 de septiembre La Asamblea General Elige a Theodor Heuss Primer presidente federal Del nuevo estado El político y literato Encarna la tradición liberal alemana Papa Heuss Se le dice muy pronto El primer presidente De la República Federal De Alemania Es miembro del partido Liberal demócrata alemán El expurgomaestre de colonia Konrad Adenauer De 73 años de edad Es elegido el 15 de septiembre Primer canciller Lo juro Así Dios me asista Con la mayoría de un solo voto El presidente de los cristianodemócratas En la zona británica Y hasta ahora presidente Del consejo parlamentario Asume la responsabilidad Del gobierno Encabezando una coalición De la CDU CSU El liberal Y el DP Una república En la que falta todo Menos la fuerza de voluntad De darle a los alemanes Una patria Y con ella un hogar Konrad Adenauer Camino al Petersburg McLeod Robertson Y François Ponce Entregan aquí al canciller El 21 de septiembre De 1949 El estatuto de ocupación Dos meses después Dos meses después Firma del acuerdo De Petersberg Adenauer impone La reducción Del desmontaje industrial Y la república federal De Alemania Es miembro Por primera vez De una autoridad internacional La autoridad del RUA Por medio de ella Se hace desistir A los soviéticos De su exigencia Destinada A convertir La cuenca del RUR En una zona internacional A la que tengan acceso Un importante paso Para los alemanes Con ayuda de los dineros Del plan Marshall Comienza la construcción De viviendas sociales Oferta de la república Democrática alemana De Grotevold al canciller Los alemanes En una mesa Adenauer se refiere a ella En conferencia de prensa El gobierno germano occidental Puede entrar en conversaciones Sobre la reunificación alemana Solamente con quienes Tienen la voluntad De reconocer Y garantizar Sin ninguna clase De restricciones El ordenamiento constitucional Una forma de gobierno libre La protección De los derechos humanos Y la salvaguardia De la paz La exigencia De elecciones libres Adquiere de repente Otra perspectiva Para la república Democrática alemana Cuando en junio De 1953 Las manifestaciones De protesta En Barrín Oriental Inicialmente Contra el aumento De la norma de trabajo Se convierten En un levantamiento Popular Contra el régimen La estalinización Había llevado al país Al borde de la ruina Política y económica En memoria Del sangriento levantamiento De los trabajadores En la república Democrática alemana El 17 de junio Es el día De la unidad alemana En la república Federal de Alemania Las elecciones Para el segundo Bundestag El mismo año Dan el gran triunfo electoral A la CDU CSU Se confirma La política De Adenauer En febrero De 1955 Ambos convenios Son presentados Con sus respectivas Modificaciones Al Bundestag Después de varios Acalorados debates El Bundestag Aprueba los tratados De París El partido Socialdemócrata Vota en bloque En su contra Adenauer ha logrado Su objetivo La república Federal de Alemania Seis años después De su fundación Y diez después De la guerra Es el 5 de mayo De 1955 Un estado soberano Cuatro días más tarde Es aceptada En la OTAN Los altos comisarios Se tornan embajadores Solo en la cuestión De la reunificación Los aliados occidentales Se reservan Ciertos derechos Primer acto soberano De Adenauer Su viaje a Moscú En septiembre De 1955 La delegación alemana Acude con gran expectativa Al Kremlin Por invitación De los soviéticos Debido a que Nada se mueve En la cuestión alemana A nivel de las potencias Vencedoras Adenauer Hace su intento Pero los soviéticos No quieren hablar Sobre ello Imponen el comienzo De relaciones diplomáticas Para poder poner El movimiento A la república democrática Alemana Como segundo estado alemán Este es el precio Para la liberación De 30.000 alemanes Prisioneros de guerra E internados civiles En sus campos Queridos amigos Os traigo el saludo De todo el pueblo alemán Sin diferencias De partidos Despertar confianza Y ser fiable Este es el secreto Con el cual Konrad Adenauer Hizo de la joven República Federal De Alemania Un estado soberano Y con igualdad De derechos Enero de 1956 El canciller Visita en Andernach A los primeros Voluntarios De las Fuerzas Armadas Alemanas Con la introducción Del servicio militar Obligatorio Las Fuerzas Armadas Alemanas Se convierten En garantes Que pueden defender La reconquistada libertad Soldados Ustedes Se encuentran Frente a una tarea Que por algunas Sombras del pasado Y problemas De la actualidad Es especialmente difícil El pueblo alemán Espera de ustedes Que con el fiel Cumplimiento Del deber Empleen todas Sus fuerzas Para lograr el objetivo Que está por encima De todos Asegurar la paz Conjuntamente Con nuestros aliados Hace tiempo La cuestión del Sarre Recarga un entendimiento Franco-alemán Solo después Del tratado del Sarre De 1956 Y de un referéndum De la población Se logra la irrupción El Sarre Es integrado Políticamente A la República Federal De Alemania El primero de enero De 1957 Y económicamente En 1959 A nuestra querida Patria alemana Cuya divisa Es unidad Y derecho Y libertad En camino a Europa La firma De los tratados De Roma El 25 de marzo De 1957 Es el hasta ahora Más significativo Paso hacia la meta De Adenauer La Unión Europea La Europa de los seis Debe ser llevada A la realidad Estos tratados Revelan la voluntad De los países europeos De unirse políticamente De momento Se intenta impulsar La Unión de Europa A nivel económico En un mercado común Y en una unión aduanera Serán entrelazados Los estados miembros De esta comunidad Económica europea El año 1957 Trae a Adenauer El más grande triunfo electoral La mayoría absoluta Como confirmación A su exitosa política Esta elección Así lo esperamos Habrá de ser De gran significado Tenemos ya Un sólido fundamento Para seguir realizando Como hasta ahora La política exterior Esto es Apoyar Con toda nuestra Fuerza moral Y política A la OTAN En la misión Que le han encomendado Los Estados Unidos De América La Comunidad Económica europea Ha creado un parlamento El 19 de marzo De 1958 Se siona por primera vez En Estrasburgo Junto con el Consejo Europeo Que también tiene su sede allí Es la piedra angular Para el crecimiento Conjunto de Europa La política De la integración europea Recibe también Amplio apoyo Entre la población alemana Manifestaciones por la paz De Berlín La asamblea federal Se reúne en Berlín Occidental Para elegir Al nuevo presidente Federal alemán El candidato De los partidos cristianos Es Heinrich Lipke Al cabo de 10 años Se despide Theodor Heuss También Él caracterizó El clima político De los años 50 La sorpresa vino De Adenauer Quien pocas semanas antes Quiso presentar Su candidatura A la presidencia del país Después la retiró Su argumento La tensión internacional Exige que permanezca En su puesto El 14 de marzo De 1960 Se reúnen En Nueva York El canciller Adenauer Y el primer ministro Israelí Ben Gurion Otro intento De superar Las sombras del pasado Poco después En los predios Del que fuera Campo de concentración De Bergen-Belsen Una nueva generación Busca el encuentro La juventud De ambos países Es consciente De que los pagos De indemnización A nivel estatal Constituyen solamente Una pequeña contribución A, como dice Adenauer Aligerar el camino A la purificación De sufrimientos infinitos En las elecciones Para el cuarto Bundestag Adenauer vuelve a ocupar Por cuarta vez La cancillería Seis días después De la presentación De su gabinete Viaja a Washington En visita de trabajo Kennedy y Adenauer Reafirman su decisión De garantizar la libertad A los berlineses occidentales Los últimos años De su jefatura De gobierno Están ensombrecidos Por la crisis De Berlín Y de Cuba Que pusieron al mundo Al borde De la guerra Una fecha histórica Adenauer Y Charles de Gaulle Oran conjuntamente En la catedral De Reims Francia ve En Adenauer Al estadista Del entendimiento Entre vecinos Ambas personalidades Se ven En la tradición De más de mil años De historia europea De Gaulle y Adenauer Firman en París El 22 de enero De 1963 El tratado Sobre la cooperación Franco-alemana Las relaciones Entre ambos pueblos vecinos Son conformadas Sobre una nueva base Adenauer De 87 años de edad Ha establecido El derrotero Para el futuro Tras 14 años Al frente de la cancillería Renuncia El 15 de octubre De 1963 Según lo acordado Su sucesor Será el ministro De economía Ludwig Erhard Cuya popularidad Contribuyó Al primer triunfo Electoral De Adenauer Y el camino Al futuro Nos seguirá Llevando Hacia adelante Si bien Aún encierra Muchos peligros Tras un periodo Tan importante En nuestra historia Caracterizado Por Konrad Adenauer Que marcó El derrotero Del pueblo alemán Desde el caos Político Económico Y social Hasta nuestros días Una declaración De gobierno No puede limitarse A las exigencias Del día Durante casi Tres años más Adenauer Sigue interveniendo En la política De Bonn Como presidente De la CDU El 19 de abril De 1967 A la edad De 91 años Muere Konrad Adenauer Había sobrevivido A sus compañeros De camino Schumacher Ollenhauer Erler Della Kaiser Arnold Von Brentano Y Hoyes Los hombres De la primera hora Con la muerte De Adenauer Se despide Una generación Que había vivido La república De Weimar Y los tiempos Del nacionalsocialismo Y que en 1945 Estuvo dispuesta En edad bíblica A construir Una Alemania democrática El sepelio Es un acto estatal Con fuerza simbólica En su época De gobierno Adenauer Hizo de la república Federal de Alemania Un socio europeo Y atlántico Su era Constituye el fundamento Y la propia comprensión De este estado Y la propia comprensión